Hola chicos, nos encontramos con nuestro chef Brian Roy y hoy vamos a preparar... Royos de sushi. Veamos como se hace. Para comenzar a preparar el sushi debemos de llevar el agua a ebullición, incorporamos el arroz crudo, removemos un poco y luego dejamos a que rompa el borde nuevo. Incorporamos vinagre en una sartén junto con azúcar y sal y dejamos que se disuelva el azúcar y la sal en el vinagre. Luego de esto, incorporamos el vinagre en el arroz todavía caliente y lo mezclamos hasta que se integre todo correctamente. Para preparar los camarones para el sushi, estiramos los camarones con la yema de los dedos sin romperlos para que al momento de freír queden largos. Pasamos los camarones por harina, luego por tempura y llevamos a fritura profunda con aceite bien caliente. La masa de tempura es una panadura líquida de origen japonés, la cual está hecha a base de harina, huevos y agua muy helada. Al momento de hacer el rollo, colocamos el alga sobre nuestra tabla, agregamos arroz y lo esparcimos de manera uniforme sobre el alga. Luego le damos la vuelta, agregamos todos nuestros rellenos, en este caso queso crema camarón tempura y cerramos nuestro rollito con ayuda de la esterilla. Una vez cerrado el rollo, colocamos aguacate en la parte de arriba. Procedemos a cortar el rollo en cortes uniformes de aproximadamente un centímetro y decoramos con semillas de ajonjolí. Acá tenemos finalizado nuestro barco de sushi a petición de Gisela. ¿Algún consejo que quieras darles? Claro, recuerden que antes de manipular arroz, debete humedecarse las manos. Perfecto, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Chao. Chao.